¿Qué es la competitividad y necesitamos que nuestras empresas sean competitivas para que se pueda generar empleo? Que es el fin principal para que debe trabajar el gobierno, que la gente viva en mejores condiciones. Para vivir en mejores condiciones hay que tener acceso al trabajo. Bueno, si hemos presentado un estudio donde las empresas canarias tienen un déficit para estar en el mismo nivel de competitividad que las que están en el continente de 5.800 millones de euros, ese es el objetivo. ¿Qué es lo que se va a conseguir? El tiempo dirá. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser pragmáticos, pero la realidad lo que se pone en evidencia es que tenemos más dificultades que nadie para ser competitivos.